¡Hola! ¿Qué tal están Androevolutions? Bienvenidos a una nueva evolución de su canal. En este video vengo a mostrarte el top 5 de juegos de la semana, ya que hoy es día miércoles y me complace mostrarles estos 5 juegos. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero. Y bueno, pues el que ya conoce el juego de Plantas vs Zombies podrá tener una idea de cómo jugar este juego. Su nombre es Swat vs Zombies y lo que tendremos que hacer es evitar que todos los zombies lleguen hasta nuestro punto. En este caso no usaremos plantas, sino que un ejército de soldados armados que irán disparando mientras nosotros tendremos, tenemos que capturar diversas monedas y así poder evitar que estos se acerquen a nuestro destino. Como ven es un juego que la verdad está bastante bueno en cuestión de gráficas, se puede decir que básico, pero la verdad es que entretiene muchísimo y este juego, bueno, nos va a ayudar a pasar un buen rato. Aquí estamos tratando de impedir que estos zombies se acerquen a nuestra casa, lo cual creo que va a ser un poco complicado. Pero bueno, vamos a darles un poco de guerra. Y bueno, pues lo hemos conseguido, hemos podido derrotar a los zombies. El siguiente juego se llama Bike Race y en este juego tendremos que ir haciendo maniobras con nuestra motocicleta para así evitar caer, utilizando los dos lados de la pantalla y el acelerómetro. Así que bueno, vamos a empezar. Tendremos que evitar que entre todas estas subidas y bajadas, nuestro motociclista caiga para así poder completar misión a misión, nivel a nivel y bueno ahí, bueno, sí llegamos, no importa. Entonces bueno, vamos a ver un poco más de este juego. Como les digo, este juego pone a la obra nuestras habilidades, ya que tendremos no solamente que manejar la pantalla, sino que también el acelerómetro. Entonces es un juego que en verdad yo les recomiendo bastante porque consta de varios niveles, los cuales son muy entretenidos y podrán ayudarnos a pasar un buen rato que pues no tengamos que hacer nada o que estemos aburridos. Por tercer juego tenemos Farm Invasión USA, en el cual la trama consta de que a unos alienígenas se les ha acabado todo el maíz para sus palomitas, lo cual los hacen bastante furiosos y tendremos que ir cosechando todo tipo de maíz en esta granja que hemos invadido y que bueno, en nuestro camino se aparecerán otro tipo de alienígenas que tenemos que ir pues ahora sí que aplastando y disparando para evitar que nos detenga nuestro camino. Como vemos las gráficas son bastante buenas, hasta el momento pues es necesario rellenar esta barrita para poder disparar simplemente tocando la pantalla del lado derecho. Acá del lado izquierdo solamente tendremos que manejarlo hacia arriba o hacia abajo para que así pueda ir atravesando los diferentes carriles de esta granja. Bien, como pueden ver en este momento aparece encima de mí una nave de alienígenas la cual tendremos también que destruir para evitar que nos capturen y así pues evitar nuestra misión. Este juego la verdad es que me ha entretenido bastante, apenas ayer lo probé y ahora ya lo estoy jugando mucho tiempo. En nuestro camino podremos encontrar diferentes ítems que nos ayudarán a poder aumentar la velocidad aumentar la velocidad también a la que nos movemos de carril en carril y nos dan otro tipo de armas así que es muy importante que los capturemos pero además de esto entre niveles nos irán apareciendo diferentes alienígenas los cuales tendremos que dispararles o simplemente evitar atravesarnos por su camino debido a que estos pueden ocasionar como este por ejemplo que es un espantapájaros o este que es una carroza que nos van a evitar ir a una mayor velocidad o simplemente nos detendrán y bueno pues podremos perder. Entonces este juego se llama Invasion Farm USA, yo se los recomiendo bastante y el link estará aquí abajo en la descripción al igual que todos los demás juegos para que los descarguen gratuitamente. Este juego se llama Radiant Light el cual nos va a permitir poder utilizar una nave que tiene que destruir estos diferentes pues naves que nos van saliendo también y que nos van disparando poco a poco, nosotros, nuestra nave disparará automáticamente nosotros solamente tendremos que moverla de un lado hacia el otro para poder posicionarnos de manera que le disparemos a las naves contrarias así también evitando que ellas nos disparen esquivando sus balas y con esto poder ir pasando niveles para así poder llegar con el jefe de las naves. Este juego me recuerda muchísimo a los primeros videojuegos que salieron en consolas como por ejemplo los Ataris y todos estos juegos que constaban de niveles de este tipo. Entonces bueno he pasado a la primera misión y ahora vamos a ver qué tanto se pone de interesante este nuevo juego. Bien aquí ya estamos en otro nivel en el cual veremos que nos salen diferentes robots, diferentes naves de tamaño más grande y de diferentes colores lo cual indica que cada uno cumple con diferentes funciones ya sea que disparen diferente o que su resistencia sea aún más prolongada que las de los demás. Además aparecerán ítems en nuestro camino que podremos recoger y nos darán más vida, nos darán también una diferente arma o nos podrán hacer incluso invisibles, resistentes a cualquier tipo de balas. Y bien pues aquí hemos conseguido otro nivel, así que este juego se llama Radiant Light, te lo dejo aquí en la descripción para que lo puedas descargar totalmente gratuito desde la Google Play Store. Y pues aquellos que se la pasaron todo el tiempo jugando Mario Bros, ahora les traigo un juego que se llama Tributo a Mario Bros o Wacky World, en el cual tendremos que hacer la misma dinámica, bien el problema de este juego se podría decir que es la publicidad, aquí estoy batallando un poco, pero bueno vamos a salir de esto. Vamos a dar Play y la dinámica como les digo es la misma que en Mario Bros, tenemos que ir manejando los controles estos, tendremos que saltar, caer encima de los diferentes objetos que nos vayan saliendo, igual es todo idéntico a Mario Bros, tendremos que saltar para golpear estos, estos cubos que también nos salían en Mario Bros, y todo en especial un tributo a Mario Bros. Así que bueno este juego yo se los recomiendo bastante, ya que les hará recordar buenos momentos, además de que es una gráfica bastante buena. Bien, nos ha pillado un monito. Este juego como les digo consta de unas gráficas bastante buenas, y bastante entretenidas, por lo cual yo se los recomiendo, y este ha sido el juego 5 de la semana. Espero que les haya gustado este top 5, espero también que dejen sus comentarios aquí abajo, para que este canal se vuelva más activo, y yo sepa que es lo que quieren también que les muestre, día a día en este canal. Entonces bueno pues, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, y si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo, dándole un buen like a este video, y suscribiéndose al canal, en caso de que aún no lo estén, así como compartiendo este video, por todas sus redes sociales, y agregándolo favoritos, para que más personas lo vean. También les recuerdo que se pueden pasar, por la página de trafficmusic.net, para escuchar y descargar todos los estrenos de la música, totalmente gratuita. Nos vemos hasta la próxima evolución, chao.